Tanuki, en este video te cuento por qué los fans de Stellar Blade están pidiendo reembolsos, posibles detalles sobre la nueva Nintendo Switch y por fin podríamos tener noticias de Kingdom Heart 4. Mira el nuevo y emocionante clip de Paper Mario de Thousand Year Door que va a elevar tu hype hasta el infinito. El esperado juego de Nintendo Switch llegará en mayo y está repleto de sorpresas. Esta vez nos regalan un vistazo exclusivo a la música renovada de uno de los lugares más icónicos del juego y créeme, no querrás perdértelo. La experiencia de Paper Mario de Thousand Year Door se ve y se escucha espectacular. Solo imagina lo que te espera cuando lo tengas en tus manos a finales de mayo. ¿Pero qué nos trae este juego? Aparte de mucha aventura, diversión y desafíos, te unirás a Mario y la princesa Peach en una misión épica contra un peculiar grupo alienígena llamado los Mega Eggs. Prepárate para explorar mundos fantásticos, conocer personajes únicos y enfrentarte a combates por turnos llenos de desafío y estrategia. Todo hecho en papel. Este clásico de Gamecube regresa con gráficos renovados y características mejoradas, listos para cautivar a jugadores de todas las edades. Así que marca el 23 de mayo en tu calendario porque Paper Mario de Thousand Year Door estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch. Alerta gamer, la controversia ha estallado con el lanzamiento de Stellar Blade y los trajes de Yves. Los fans están furiosos y toman medidas radicales intentando reembolsar el juego para expresar su descontento. Antes del debut oficial, el director Hugh Tae Kim prometió alrededor de 30 trajes, algunos bastante llamativos. ¿Pero qué pasó después? Algunos cambios en los trajes de Yves en el parche del día 1 han dejado a la comunidad decepcionada. Los jugadores creen que estos cambios son censura impuesta por Sony y están en pie de guerra. Una petición para revertir la supuesta censura ya tiene más de 30.000 firmas y la comunidad no se detiene. Muchos están buscando reembolsar sus copias de Stellar Blade como forma de protesta. Otros están recurriendo a trucos como desconectar el PlayStation 5 de internet e instalar una copia física del juego. La batalla por la libertad artística en los videojuegos continúa. Los fans de Stellar Blade no se dan por vencidos y están decididos a hacerse escuchar. ¿Tú qué opinas al respecto? Atención seguidores de Kingdom Hearts, después de años de espera y muchas ansias, parece que por fin hay luz al final del túnel para Kingdom Hearts 4. ¿Estás listo para las buenas noticias? Sabemos que han pasado dos largos años desde el anuncio inicial, pero no te desesperes, la fuente confiable Daniel Richman acaba de soltar una bomba. El cuarto juego de la saga podría llegar el próximo año. Sí, el 2025 podría ser el año de Kingdom Hearts 4. Aunque los detalles son escasos por ahora, esta noticia es como una poción de ánimo para todos los fans que han estado esperando pacientemente. Mientras esperamos más información, ¿qué crees que nos depara el futuro en esta increíble saga? ¿Square Enix nos sorprenderá con un adelanto antes de que termine 2024? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. ¿La Nintendo Switch 2 está a punto de elevar el juego a un nuevo nivel? Una reciente filtración está encendiendo las expectativas con detalles emocionantes sobre la próxima consola de Nintendo. Parece que la Switch 2 mantendrá su esencia híbrida, pero con algunas mejoras jugosas. Según las fuentes, la pantalla ofrecerá una resolución de 1080p, pero cuando esté conectada en su base, podría alcanzar una impresionante resolución de 4K. Hay más, los Joy-Con también recibirán un makeover. Los nuevos controles serán similares en diseño, pero con botones SL y SR metálicos y algunos misteriosos botones adicionales. Se rumora que habrá una conexión magnética para estos Joy-Con, lo que podría significar que los actuales no funcionarán en el modo portátil. Aunque toda esta información suena increíble, aún debemos tomarla con cautela. Es solo un rumor por ahora. Se espera que Nintendo revele oficialmente la Switch 2 en los próximos meses. Mantente al tanto para más detalles. Wanderers Parece que el impacto de la serie de Prime Video basada en Fallout está arrasando en el mundo gaming. Según reportes, Fallout 4 ha volado de las estanterías tras el éxito de la serie en Prime Video. Esta joya de Bethesda debutó allá por el 2015. Ahora se ha convertido en un tesoro buscado por los fans después de ver la serie. Las copias físicas de Fallout 4 han sido tan populares que se están agotando en línea, y no es para menos. Después de disfrutar la serie, los jugadores están ansiosos por sumergirse en la experiencia post-apocalíptica del juego. Además, con la actualización para PlayStation 5 y Xbox Series X y S en camino, las versiones de PlayStation 4 y Xbox One se han vuelto aún más codiciadas. En el mundo digital, Fallout 4 ha alcanzado posiciones en PlayStation Store, Xbox Store y Steam, consolidándose como uno de los juegos más vendidos recientemente. Así que si quieres experimentar la saga de Fallout, después del éxito de la serie, prepárate para una emocionante aventura en un mundo post-nuclear. Por otro lado, ¿qué tal un rumor jugoso sobre Fallout 5? Aunque sabemos que todavía falta tiempo para que salga Fallout 5, una fuente confiable ha dejado caer una bomba de que Xbox podría estar pensando en acelerar su desarrollo. Sabemos que Bethesda tiene las manos llenas con proyectos como Starfield y The Elder Scrolls 6, lo que hace que Fallout esté programado para un lanzamiento lejano. Quizás para el 2030 o más allá, pero no todo está perdido. Durante el último episodio del podcast de Xbox 2, Jess Corden de Windows Central mencionó que Xbox está muy al tanto del enorme interés por un nuevo juego de la saga, y están considerando opciones para acelerar las cosas. Se rumora que podrían delegar el desarrollo de Fallout 5 a otro estudio fuera de Bethesda. Los fans tienen en mente a Obsidian Entertainment, los genios detrás de Fallout New Vegas, o Exile Entertainment, otro estudio experto en RPGs. Aunque nada está confirmado todavía, la esperanza está viva. Así que Wanderers, aunque Fallout 5 podría tardar unos cuantos años en ver la luz, mantenga la esperanza y estén atentos a futuras noticias. Te traigo una noticia emocionante desde la escena del desarrollo de juegos en México. Resulta que el estudio Space Boy está a punto de lanzar su primer juego. El juego se llama HANA y es una mezcla de plataformas, rompecabezas y terror en 2D que te llevará de vuelta a los años 80. En este juego, la protagonista HANA tendrá que resolver misterios del pasado para entender su presente. Lo mejor de todo es que HANA no será exclusivo de Steam, también estará disponible en Xbox, así que podrás jugarlo en tu consola o en la computadora. En palabras de Space Boy, HANA te permitirá trepar, columpiarte, resolver acertijos, ensamblar artilugios e incluso usar a tus enemigos a tu favor. Todo en un emocionante viaje, en un mundo lleno de recuerdos y miedos fascinantes. Si te animas a sumergirte en esta aventura, prepárate para explorar los rincones más oscuros de la mente de HANA. Si eres fanático de Sonys de Hedgehog, tienes que ver esto. El nuevo spin-off de Knuckles está disponible en Paramount Plus y el primer episodio es gratis. La serie sigue a Knuckles, interpretado por Idris Elba, adaptándose a la vida en la tierra mientras entrena al ayudante del sheriff, Wave Whipple. Y aquí viene lo mejor, puedes ver el primer episodio gratis en YouTube. Paramount México ha subido el episodio completo con doblaje latino para que todos puedan disfrutarlo e incluso si no tienes una suscripción a Paramount Plus. El episodio dura 33 minutos, suficiente para engancharte. Después, si quieres ver más, puedes suscribirte a Paramount Plus para disfrutar toda la temporada. Si ya viste este capítulo, cuéntanos qué te pareció el episodio en los comentarios. Starfield está a punto de expandirse con su primer DLC y viene cargado de emocionantes cambios y mejoras para este RPG galáctico de Bethesda. ¿Cuándo podrás disfrutar la expansión de Starfield Shattered Space? Prepárate para otoño de este año. Entre finales de septiembre y diciembre podrás sumergirte en esta nueva aventura que promete llevar la experiencia a otro nivel. Pero eso no es todo, Bethesda está escuchando a la comunidad y prepara grandes mejoras según las sugerencias de los jugadores. ¿Qué puedes esperar? Nuevos modos visuales en Xbox Series para una experiencia más fluida y envolvente. Además, los constructores de naves estarán encantados porque se vienen nuevas opciones para personalizar tus naves. ¿Quieres mapas de ciudades? También los tendrás. Y para todos los tipos de jugadores habrá desafíos y dificultades adaptadas a cada estilo. Además, Todd Howard nos prometió muchas sorpresas más que descubriremos pronto. Estamos a punto de recibir una actualización grande que cambiará el juego y nos dará muchas más razones para explorar las estrellas en Starfield. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos la próxima.